Ella te enreda, te enreda y deja con una cosita rica que te hace sonreír No te puedes resistir, ella es así Me iba llevando de vacilo en vacilo y ahora me palpita el corazón por esa bailarina Ey, yo me enamoré de esa bailarina, que linda, que fina Ey, yo me enganché cuando la podré Ella me arisa la piel, ella convierte mis días en una ilusión de papel Ella me siente, ella me prende, me encanta la bailarina Ey, yo me enamoré de esa bailarina, que linda, que fina Ey, yo me enganché cuando la podré Vaya camina por arriba el bambú Dale, dale La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, todo el mundo, mano arriba Vaya, la mano arriba, la mano arriba, todo el mundo, mano arriba Vaya Ay, bongo, la bailarina me enamoró